Y el homenaje que le acaba de hacer la Asociación del Fútbol Argentino, que lo acaba de comunicar, a partir de hoy, el edificio de la AFA en calle Viamonte, aquí en la zona céntrica, pasa a llamarse a partir de hoy Diego Armando Maradona. Este es el homenaje que la AFA acaba de dar a conocer. Institucionalmente pasa nada, denominar así, Diego Armando Maradona al edificio de la AFA. Recuerden que el predio de la AFA en Ezeiza, donde se entrena la selección nacional, se llama Julio Humberto Grombo. ¿No van a cambiar o no? No lo sé, veremos. Me acuerdo que, ahora me estoy acordando, hace un año estábamos acá. Estábamos acá. ¿Te acordás con Marcelo F.H.? Que recibían la información y no la podíamos... En plena apertura. Claro, en plena apertura, me dicen, algo está pasando a la una de la tarde, y no podíamos decirlo, no salían las palabras, pues no, no, no... La verdad que es algo que uno no podía creer, ¿no? Si en algún momento iba a pasar. Y murió Maradona, y empieza la otra historia, ¿no? La investigación judicial, ¿por qué? ¿Quiénes son los responsables? ¿Lo dejaron solo? No lo cuidaron como lo tenían que cuidar.